Y esto va para mi queridísima y amadísima suegra con mucho cariño Señores tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Y esto le contesta, si le vamos a ayudar, él nos tiene que dar Que si le tiene su suegra, para poderle encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Güemí más ni menos, y la boquita de un hipopótamo ¡Sí! Güemí más ni menos, ¿han visto cómo mira una loca? ¡Sí! Güemí más ni menos, sabe mecánica, sabe herrería, levanta, pesa, le gusta el box Es comunista, es espiritista, es media bruja y le gusta el rock Señores tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora mi mujer Hoy no más Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Y esto me contesta, si le vamos a ayudar Pero nos tiene que dar Que si ya tiene su suegra, para poderle encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Pues ni más ni menos, y la boquita de un hipopótamo ¡Sí! Pues ni más ni menos, han visto cómo mira una loca ¡Sí! Pues ni más ni menos, sabe mecánica, sabe herrería, levanta, pesa, le gusta el box Es comunista, es espiritista, es media bruja y le gusta el rock Yo le suplico a quien se la encuentre, que le toque la casualidad Tengo un sueño acariciado, que hoy les pido hagan realidad Ay, 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 que se quede con ella Ay, 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 que se quede con ella Ay, 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 que se quede con ella Porque yo no la quiero, no, 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 no A mi suegra no la quiero, no, 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 no No la quiero, no la quiero, no, no, no A mi suegra no la quiero, no, no, no